Aquí hay una chompil, bebe. Hoy sí hay pollitos. Pollitos. Pantan los patitos. Ponen los pollitos. A mí me gusta esta clase de animalitos que tienen así, el pescuecito, peloncito. Se me hacen bien curiositos y bien chiquititos, miniaturas. ¿Son miniaturas? Sí, estos para adornos están bien bonitos. Para adornar. Para adornar. ¿Lo ven? ¿Pero ya se suscribió? Suscríbase al canal. Sí, para seguir haciendo videos. ¿De qué parte ven esto? De la Lorenzo. ¿Allí viven? Es bonito, mire hay mucha gente que me ha escrito que gracias a los videos que ven han venido a comprar mi mano aquí. Sí, porque de San Miguel me escribió una señora, allá fui y me dice por los videos suyos fui a comprar mi vaquita allá en Rafael Cedro. Sí, pero a veces las personas no se molestan porque uno les toma bien. Yo allá al principio había una, había una, pero ya ahora como ya tuvieron quizás ya sin venta, ya me llaman con las claves y gratis, es cierto. Bueno pues, mucho gusto. La sección de las aves, están los gansos, los oscuros gallos acá, y los chompipes. ¿Como a qué precio tiene este chompipe? 40 dólares. Doña Damiana, 40 dólares este chompipe, mira. ¿Ah? ¿Ah? Para frecer. ¿Ah? Para frecer. ¿Ahí está rico? ¿Ahí es donde viene este camarón? 40 dólares vale. ¿Ahí está mejor que te quede el tambador? No sé. No sé. No sé. Aquí hay también camarones y pescado fresco, pescado seco. No está muy salado. Aquí donde compré yo el pescado seco el sábado pasado, ¿no? Y hasta aquí llega, ya de aquí, de la sección para allá, ya pueden ver ropa, más cabras, ahí está el parqueo y allá está el estadio, niño. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de compartir, de venirse a dar una vuelta aquí a San Rafael Cedro para que vengan a comprar sus cabritos para los que, los amantes de los cabritos. Miren esto, qué bonita esta parejita. Miren, tierno. Miren qué bonita es. Un chilo. Un chilo. Un chilo. Un chilo. Y, de encontrar de todos los cabros caros. Hoy ha venido a este cabro más que la semana pasada. La semana pasada hubo más pocas. Y ahora. Entonces, nada más amigos, recordarles de que se suscriban al canal, que no olviden de compartir, de darle like y hasta el próximo video desde aquí de la sección de las cabras de mentira que dice Rota del Cedro y aquí el eclipse de Cedro hasta pronto chao chao